En el estado de Chihuahua pues nace el programa de autoconstrucción Haz Tu Casa anteriormente anunciado por el gobernador del estado y que hemos estado recibiendo una serie de solicitudes para las personas, de ciertas personas que tienen interés en ingresar a este programa. La intención de convocarlos el día de hoy es para, valga la redundancia, para hacer una convocatoria a todos los ciudadanos cuarenses, habitantes de esta ciudad, que no tengan una vivienda, que no cuenten con un patrimonio propio. A los ciudadanos que viven hacinados en pequeñas viviendas, y que viven más de dos familias en una sola vivienda que viene a provocar incluso ciertos problemas sociales como la violencia intrafamiliar y ciertas situaciones que vienen a menoscabar el convivio.